Amigos, hoy les vamos a dar a conocer en qué consiste la florifagia. Sí, suena muy feo, pero no se espanten porque no es nada grave. De hecho, aquí tenemos al chef Karim que nos va a decir precisamente qué es. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la florifagia es el arte culinario de utilizar las flores, ya no solamente como decoraciones armoniosas para casas o cualquier regalo, sino también funciona como elaboraciones de platillos alimenticios. No todas las flores son comestibles. De las más usadas en México son la flor de calabaza y la flor de jamaica, que son de lo más versátiles. Fritas, en sopa, quesadillas, para decoración y salsas. Hay algunas flores que, como lo mencionas, no son tan tradicionalmente comestibles como viene siendo la tradicional rosa que se acostumbra más que nada para regalarse. Oh, gracias Karim. La rosa se utiliza sobre todo para postres, para aportar su perfume y, en general, para platillos dulces. Siempre que cocinemos con flores hay que desinfectarlas bien y saber qué método de cocción requiere cada una. Puede ser desde el botón total o simplemente desprendiendo pétalo por pétalo, dependiendo para el uso que se le vaya a dar. Esto se generaliza en cualquier tipo de flor para la transformación de algún tipo de producto. Los geranios se usan para gelatinas, pasteles y muses y también para decorar cristalizándolos con azúcar glas. La violeta también se utiliza para la elaboración de gomas de mascar o algunos otros tipos de dulces. Funciona también perfectamente como aromatizante en cualquier tipo de sopa. Lavanda es una rama que nos sirve perfectamente para darnos sabor y esencia a los platillos. Hay gente que la acostumbra para la elaboración de tés, pero generalmente es para la elaboración de salsas de acompañamiento, para sabores más fuertes y para lograrlo un poquito más. Los claveles, estos también te funcionan para la elaboración de postres, decoraciones. Existe un platillo muy tradicional en lo que viene siendo el lado sureste de Tabasco, en Villahermosa más que nada. Hay un platillo muy tradicional que se llama pescado a la talla o peje lagarto en salsa de clavel. ¿Cuál sería tu flor favorita? Pues yo trabajo mucho con las rosas para las elaboraciones de helados de nieves o simplemente la decoración de pasteles de ocasión, ya sea para 15 años, ya sea para repostería del plato. Me gusta mucho trabajar en cuanto a postres. Israel va a ser el chef encargado en hacernos esos platillos fantásticos con flores. ¿Qué nos vas a preparar? Mira, vamos a hacer tres platillos. Vamos a hacer una entrada, vamos a hacer unas flores de calabaza rellenas de dos quesos en una salsa verde. Vas a ver, una preparación muy rica. En segundo plato tenemos una carne, vamos a hacer una salsa reducción de flor de jamaica y van a ir con unas flores de jamaica cristalizadas muy buenas. Y vamos a acompañar con un puré de papa y plátano macho frito. Y de postre tenemos una gelatina de pétalos de rosa que va a estar exquisita con una buena salsa de frambuesa. Se rellenan las flores de calabaza con una mezcla de queso azul y de cabra. Se rebozan en harina y en aceite muy caliente se fríen unos segundos. Para la salsa freímos en una sartén con un poco de agua tomates verdes, chiles, ajo, cebolla y sal. Luego se pasa por la licuadora. Ahora solo se colocan las flores sobre la salsa. Se saltean las puntas de filete previamente marinadas a ser posible de la noche antes con aceite de oliva, sal y pimienta. Para la salsa de flor de jamaica se hierven las flores, añadiendo más flor que agua para que el extracto sea fuerte y el sabor intenso. Después se cuela y se le añade azúcar, que combinado con la carne le dará un excelente contraste. En la sartén donde se salteó la carne se pasa a la salsa de jamaica y añadimos sal y pimienta. Acompañaremos la carne con puré de papa, la cubrimos con la salsa y decoramos con las flores de jamaica que hirvieron antes, rebozadas en azúcar para que se cristalicen. En el puré unos plátanos machos fritos y listo. El postre es una gelatina con esencia de rosas y pétalos. La acompañaremos con una salsa de frambuesa. Solo hay que licuar las frutas, añadir azúcar glas y cubrir con ella la gelatina, que adornaremos con más pétalos. Y este es el excelente resultado que ha dado la cocina con flores. Primer plato, segundo plato y un postre exquisito que ahora mismo vamos a degustar. Ya les contaremos. Desde el Estado de México, Sandra Corcuera para MX24 Noticias.